Bueno, seguimos aquí muy felices en Puerto Servíez con la familia Rodríguez, ya entregándoles oficialmente su vivienda. Nos encontramos con Jaidiris, que es una de las personas que de alguna u otra manera se está beneficiando, ella, su familia, su hermana, de hoy recibir la vivienda en sitio propio, un lugar que hace unos meses no era como lo estamos viendo, que está completamente nuevo, habitable, con unos pisos súper bellos y bueno, estamos muy contentos porque la administración Puerto Vallecá, primero en cabeza de nuestro alcalde Hickley Mutis, ha logrado cumplir esto. Yo creo que la arquitecta nos cuente un poco de qué se trata, qué entregamos hoy en esta vivienda. Doctor John Faber, pues como todas las viviendas, esta vivienda pues consta de dos habitaciones, un baño, sala comedor, cocina y su patio. Pues estamos muy contentos nosotros aquí, en cabeza obviamente del alcalde Hickley Mutis, entregando esas viviendas a toda su comunidad, obviamente que la necesita en estos momentos y obviamente mejorando su calidad de vida. Por mi parte pues mi familia está muy contenta y agradecida por tener ese moramiento de vivienda que era muy necesario y mil gracias por todo y al alcalde, agradecerle al alcalde por apoyarnos. Gracias. Gracias. Gracias.